Tenemos mucha información para compartir en este martes 25 de octubre con ustedes, así que acompáñennos. Y comenzamos con información del ámbito educativo. Marcelo Areco, del Centro Tecnológico de la Madera, mostró su satisfacción porque una vez más, a través de los distintos trabajos que han presentado, lograron clasificar para el encuentro educativo denominado técnicamente edición 2016. Son dos los trabajos que van a estar participando. Él nos explica. Esto es en el marco, nuevamente, de la Jornada Nacional de Técnicamente, que es una feria donde incluye a toda la escuela de formación técnica profesional, la cual incluye los tres niveles formativos que tiene la educación técnica profesional en la República Argentina, que es la formación profesional, la educación media técnica y el nivel superior técnico. Bueno, en esta ocasión, repitiendo lo que es el año pasado, participamos en la segunda forma consecutiva. En la particularidad de este año, hemos elevado a la jurisdicción dos proyectos. La institución elaboró dos proyectos para su evaluación. Las autoridades jurisdiccionales, junto con las nacionales, evaluaron los dos proyectos. En esta oportunidad, hicimos el proyecto del torno, construido totalmente en madera, con los mecanismos que realizó el perfil de tornería, de metal mecánico, y carpintería hizo toda la estructura, la bancada, toda la estructura donde va montado, digamos, todo el mecanismo, en madera. Y el segundo proyecto que hemos elevado es un copiador, router, con un brazo que va copiando un original y duplica, digamos, en otra madera, digamos. Y la jurisdicción optó por este segundo proyecto. Es así que estamos preparándonos para presentar este proyecto a nivel nacional. Es decir, que este año el Centro Tecnológico de la Madera va a participar con sus dos niveles, que es muy importante para nosotros y relevante, digamos, porque dentro de la provincia estamos trabajando y evidentemente los proyectos que estamos trabajando durante el año dan sus frutos en esta instancia. La profesora Cecilia Raca también nos cuenta que lograron alcanzar a la clasificación de la instancia nacional en el Técnicamente 2016 a través de la presentación de productos forestables, no maderables. Bueno, yo soy profesora de la Escuela Técnica, el PED número 17, y este proyecto lo vamos a presentar en un proyecto que se llama Técnicamente 2016, que se va a realizar en Salta la semana que viene. Bueno, nosotros presentamos dos proyectos dentro de la escuela, dentro de los cuales salió seleccionado uno para ir al regional en la provincia de Corrientes, y lo que presentamos nosotros son los productos forestales no maderables del bosque. ¿Los chicos ya están preparados acerca de lo que van a exponer? Sí, ellos están preparados, estudiaron, además ellos están dentro de un marco de una materia que se llama tecnología de la madera, donde trabajamos todo lo que son los productos no maderables también dentro de la madera, o sea, distintos usos medicinales, alimenticios, ornamentales, etc. ¡Gracias!